Música 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 Vaya oficina, Juan Música Música Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Música Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a tres grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias Mackey acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo. Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda. Máximas matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo. Un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Vivir. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Vivir o de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera, ¿voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. Viva libertad, jefa. Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y harán los verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre, de la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí. Y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz, es... Es... Divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, y para las. Descuida. ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos tiempo para no fingir que necesita valería. ¡No! 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 Querían que lo siguieran. Clara, los chicos de Máximas Matanzas estuvieron en el fuerte. Hay un desastre y rastros de tiroteos por todas partes. Eso suena a algo que ellos harían. ¿Puede seguirles la pista? Sí, encontrarlos será fácil. Eso es lo que me preocupa. Rápido, Dani. ¿Trataron de escapar con eso? Idiotas. ¡Venga! ¡Cuánto vinilo! ¡No te duermas! ¡Puedes hacerlo! ¡Por favor! ¡Podemos llegar a un acuerdo! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Tenemos un escudo! ¡No, no, no, no! ¡Libérame! ¡Por favor! ¡Mi héroe! De nada. ¡No te duermas! ¡Por favor! ¡Mi héroe! ¡Por favor! ¡Mi héroe! ¡Por favor! ¡Puedo ver la saca de tu mensaje! Gracias, Oluas. Gracias, Oluas. Gracias, Oluas. Gracias, Oluas. Tranquila, princesa. O ya no podrás cantar. Venga, espero que no sea muy tarde. Clara, creo que encontré el escondite de máximas vacanzas. Pero los soldados de castillo llegaron primero. Parece que se divirtieron antes de pedir refuerzos. Tani, ya lo sabes. Haz lo que sea necesario. Aquí todo estenga. Espero que no sea muy tarde. ¡Gracias, Oluas. ¡Gracias! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ay, mierda! ¡Esos eran todos! ¡Ay, mierda! ¡Tú! ¡Bájame de aquí! ¡Está bien, está bien! ¡Ya voy! ¿Vas a desatarme o qué, carajo? ¡Pinga! Tú debes ser Talia. ¡Muévete! ¡Qué coño! Oye, ¿me puedo quedar con esto? ¡Ah, sí! ¡Órale! ¡Rescataste a Máximas Matanzas! ¡El mejor grupo de todo Yara, carajo! O sea, yo lo habría hecho por mi cuenta, pero no podía dejar de llorar. ¡Fuera de aquí! ¡Me llamo bicho, güey! ¡Soy de México! ¡Táquenme de aquí, carajo! ¡Sé que me escuchan! ¿Te portarás bien si te dejo salir? ¿Mi amor? ¡Jódete, Talia! ¡Ah! Pensé que querías esconderte como una perra cobarde. ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡Ay! ¡El gran héroe Paolo! ¡El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso! ¡Maldita puta! ¡Coño! Solo son caricias. Bueno, bueno. ¿Saben algo de libertad? Clara García me envió. ¡Shh! Éramos libertad antes de libertad. ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa. Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad. Necesita la voz. Descuida, Talia es una mentirosa de mierda como tú. Bienvenido a casa feliz. Son unas bestias. ¡Oigan! ¡Los soldados ya se fueron! ¡Salgan! ¡Maldita puta! ¡Papá! ¿¡Dani! ¡Papárate para hacer tu mejor imitación de Irast汎 Dorin! ¿De quién? Miraz Van Doren, el famoso detective ruso de las novelas de Boris Hakunin. Coño, Dan y sus libros se publicaron en 35 idiomas. Olvídalo, tengo un misterio para ti. Claro, ¿qué pasó? Envié a algunos guerrilleros a Río de Plata para que recogieran un envío de seguro. Cuatro, pero desaparecieron. Además, hay algo aún más raro. Intercepté transmisiones de radio rusas. Parece que los antiguos aliados de Yara volvieron para joder a libertad. ¿Crees que hayan tomado el C4? No estoy seguro. Y es por eso que te estoy llamando. Y Rast Van Doren. Sí, sí, tomaré el caso. ¡Dani! Sigues diciendo mentiras. Hay más gente de la que esperaba. ¿También son músicos? A Talia la siguen soñadores tan tontos como para enfrentarse al Ministerio de Cultura de Anton. Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros. Pensé que era el único desertor. Papá era entrenador del ejército. Era el quinto de la familia hasta mí. ¿Qué pasó? Me expulsaron. Cuando papá se enteró, pasé de ser su favorita a ser un bicho raro. Me lo dijo. Coño. Era un trance en el ejército, amigo. Tuve suerte. Talia me atrapó robando su equipo, pero en lugar de entregarme, me dio una oportunidad. Libertad puede ayudar a todos. ¿Libertad? Cuando Castillo ganó, reclamamos con Clara. ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera. Talia terminó en la maldita academia de María Marquesa. Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla. ¿Con quién? Con Bembé. Un traficante. Una vez que le pague, Talia y yo nos largaremos de aquí. Déjame ayudarte con eso, Paolo. No pedí limosnas. ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpea a mi instructor en el cuello. No soy madrugador. Segunda. Bembé está en la iglesia. Guapo. Dani, deja todo lo que estés haciendo. Mi amigo Dani Trejo se encuentra en Yara para ayudar a nuestra causa. Pero el ejército está sobre su culo. ¿Dani Trejo? ¿El Dani Trejo de machete? ¿El de fuego contra fuego? ¿Navajas en pistolero? No te creo, Juan. Contrólate, Dani. Nos conocemos desde hace mucho. Le he ganado bebiendo desde que llegó aquí. Bueno, a él ni siquiera le gusta beber, pero... ¿Qué más da? Lo que importa es que está aquí. No es que no te crea. Pero si ustedes son tan buenos amigos, ¿por qué no lo ayudas? Porque lo único mejor que un Dani son dos Danis. Es perfecto. Está en la finca de cocodrilos Rey del Diente en Barrial. ¡Date prisa! Hola. Ellos dispararon primero, no yo. ¿Quién carajos habla? No me presiones. Voy a colgar, imbécil. Espera, 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 espera. Solo responde. ¿Reconoces estas líneas? Claro. Son de Rambo. Primera sangre, ¿no? ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Realmente eres tú! ¿Quién? ¿Qué quieres? Quiero lo que ellos quieren. Y todos los demás que vinieron aquí y derramaron sus entrañas y dieron todo lo que tenían. Para que nuestro país nos ame tanto como nosotros, a él. ¿Eso qué diablos significa? Ya sabes, en realidad no lo sé. Pero no importa, solo ven a verme a mi base secreta. Necesito tu ayuda. No puedes llamarla secreta y no decirme dónde está. Está bien. Península ventosa. ¡Deprisa! Buenas noticias, Clara. Máximas Matanzas está a salvo y tienen un campamento bastante decente aquí. Las malas noticias son que libertad les importa un carajo. Dales tiempo, Dani. Han sufrido bastante. No podemos derrotar a Castillo sin la voz de Talia ni la disciplina de Paolo. Solo tienes que ayudarlos a motivarse. Bueno, Clara, comenzaré conociendo este campamento, viendo qué han hecho en este lugar. Suerte, Dani. Suerte, Dani. Ok. Gracias por ver el video. ¿Ahora sí quieres hablar conmigo? No, quiero verte. Ve al zoológico cerca de la batidora, la atracción que te zarandea. Mira, si esta es una idea retorcida de una cita... Solo trae tu culo aquí y no le digas a Paolo. Me arrastrará de regreso a ese maldito pantano. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes. No te haré daño. ¡Quieto! ¡Vamos! 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 Vamos Eso Muy bien Oh, calma Vamos ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda aquí? ¡Chuje! ¡Ah! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡No nos rendiremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos! ¡¡¡Báctalo! ¡¡¡Súbreme! ¡Mierda! 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 ¡Mierda disappeared! ¡Claro! Necesito ayudar a Paolo a pagar una deuda con un traficante del mercado negro llamado BMP. Haz lo que sea necesario, Dani. Si Paolo fue capaz de construir ese campamento a la rápida, imagínate lo que podría hacer por libertad si decidiera luchar. Entendido, Clara. Hola. ¿Eres Yami? Encontré tu número en un cartel de la carrera. Oh, si te gusta correr, llamaste al número correcto. Lo hacemos al estilo guerrillero. Cada pista está marcada con un punto de control con bengalas por el que debes pasar. Intenta romper el mejor tiempo. ¿Te apuntas? Al carajo. Lo intentaré. Ese es el espíritu automovilístico. Ya me caes bien. ¡Suerte! Pero se pueden hacer muchas cosas en el confesionario. Vuelve a casa con tu esposo. Pero... ¿Eres BMP? Es fácil reconocer a los pecadores. ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas, y venderé tus órganos a los yanquis. Y yo sé que si te mato, se esfuma la deuda de Paolo. No. No sigues reglas. Matas, pero no eres asesino. Mierda. Me descubriste. ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros, también mato soldados. Solo son negocios. Es fácil fingir que no eliges bandos. Mi padre fue guerrillero en el sesenta y siete. Después de la revolución, portó el uniforme militar. Para su sorpresa, treinta años después surgió otra revolución con nuevas guerrillas. Le agradecieron con una bala en el cráneo. Lo enterré con el mismo uniforme. ¿Estás listo para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo. ¿Y cómo? Traías vestimenta de sacerdote. Me agradas, Dani Rojas. Podemos negociar. Maldito, Wende. Pero he hecho muchas cosas malas. Necesito hablar con Dios. Mira, Rojas. Necesito que recojas mi llave. La tienen mis socios. ¿Dónde están? En el hotel. Mis socios se llaman Dimitri y Vasily. Son unos gemelos rusos. Te enviaré una foto para que sea más fácil. Qué amable eres. Dicen que la amabilidad es la forma más baja de manipular. Es una tarea fácil, Rojas. Consigue mi llave y Paolo te lo agradecerá. No quiero las gracias de Paolo. Quiero que sal de su deuda. Todos lo queremos, Rojas. Sobre todo yo. Claro. Te conseguiré la llave. Pero después de eso, tú y Paolo estarán a mano. ¿Está claro? Te quiero, Rojas. Adiós. ¿Cocodrilo? Dios. Escuché que esos propagandistas criminales, los del Disturbio en Esperanza, se esconden entre los pantanos. Sabía que la oficina de María Marquesa estaba contratando personal. Lo siento, guapo. No se permiten cocodrilos. Para que te dure, mi amor. Para que te dure, mi amor. Déjame consentirte y darte cariñito. Y hacerte cosas ricas. Regalamos un ratito. Solo un momento es solo. Necesito que haga la difícil. Mégate un poquito. Y déjame. Cuerpo y explorar tu piel. Siento lo que nadie pudo hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo veréis! ¡Estás demasiado cerca! Veo a un ruso. ¿Pero es Dimitri o Vasily? Esto sería una locura si esos animales estuvieran sueltos. Vienen a un médico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! ¡Baja esta arma ahora! ¿Qué acabo de decir? ¡Crocodrilo! ¡Crocodrilo! ¡Baja! 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 ¡Voy hacia abajo! ¡Baja! ¿Dónde está? ¡El objetivo sigue cerca! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¿Eres Dimitri o Vasili? ¡Dimitri! ¿Quién carajos eres? ¡Bembé me envió! ¿Dónde está la llave? ¡Ja, ja, ja! Así que de eso se trata. ¡Bembé nos jodió en serio! Primero envió a los militares y luego te envió a ti. No trabajo para Bembé. Solo vengo por la llave. Mi hermano tiene la llave. Los soldados lo ahogaron como un perro. Pero no rogó por su vida ni una sola vez. Mi Vasili murió en una piscina elegante como un hombre. Gracias. Lamento lo detonado. Me voy a ir de Yara. Tú también deberías irte antes de que Bembé te traicione. ¡Kusoki, idiota! Jamás debí haber venido a este país olvidado, por Dios. Yapa ha sido portro. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Un hombre está enfilado. ¿E whichever podía hacer yo ya haría? ¡Sí, qué casi! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya estás vivo? No. ¡Ven, ve! ¡Qué gran hijo de puta! ¿Ya tienes mi llave? Sí. La encontré en el cadáver de tu amigo ruso. ¡Ah, Rojas! Esa llave abre una caja en el Hotel Villa Judía. Necesito el libro negro que está ahí adentro. Que tiene... ¿Qué tiene ese libro? Para ti, la libertad de Paolo. ¡Aquí, guerrillero! Dime lo que sabes. Gracias por el dinero, guerrillero. Aquí es donde encontrarás los suministros. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Se bueno, caballo! ¡Con calma! ¡Arre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!